La corte de apelación de Montecristi varió la medida de coerción impuesta a un hombre que supuestamente sustrajo 7 libras de yuca. 13 meses, 15 días. ¿Y qué era lo que tú hacías en la finca? Yo soy el deniador, el deniador. Y a la yuca yo nunca no he ido por la parte de la yuca. Y quiero que yo termine el deniador, que coja una sabaya de ceibaya a los guineos hijos de él. Yo decía, él tiene que aumentar mi sueldo. Entonces, va a llevarme un baile. ¿Dónde tú ordeñabas? Ahí mismo está la finca de yuca. No, ese está retirado para atrás. ¿No está ahí mismo? No está ahí mismo. Es que está más cerca del guineo que quiere para yo ir a de ceibaya con la sabiduría. Yo decía, tiene que aumentar mi sueldo. El tribunal que apeló un recurso de presentación periódica cada mes al ciudadano haitiano Barba Pie, bajo la responsabilidad de un agente consular haitiano, Barba Pie dijo que recibió amenazas de que no podría presentarse en la comunidad de Martín García porque iba a ser linchado por la comunidad. ¿Por parte de ellos? Por parte de ellos. Mi jocito coge para allá que me van a matar. ¿Cuándo te dijo él eso? Ahora mismo. Mandé con abogado Rubén. Con Rubén. ¿Con Rubén? Sí, con Rubén de Martín García también. Es un padre de ellos dos. Es un compromiso entre ellos mismos. En Montecristi, Peli Molina. ¿Cuándo te dijo él eso? Ahora mismo.